Sí, está todo bien. Ya lo revisé todo igual. Los documentos nosotros ya los estuve revisando y está todo bien. Me parece perfecto. El resumen del lunes también, ¿me dijiste verdad? Sí. Sí, lo estuve revisando, pero todavía no lo estoy revisando. Todas las cuentas ya están bien. Ya casi me he ido y tengo una hambre. Sí, yo no he desayunado todavía. Y ya es hora de almorzar. Si quieres que te invite a almorzar, no se podemos ir a comer a algún lugar. Si vos querés, por mí no hay ningún problema. Después terminamos de revisar esto y entonces vamos a comer algo. Porque ya no... Estuvo bastante rica la comida. Sí. Gracias por invitarme. Y mira que ya se nos está haciendo un poquito tarde. No, aún quedan 15 minutos. Faltan unos 5 minutos. Entonces quiero ver el proyecto. El proyecto de mañana lo podemos empezar más tarde. Buenas tardes muchachas. Buenas tardes. Ajá. Fíjate que quiero hablar unas cosas con vos. Ah, entonces si quiere espéreme en la casa. Yo voy a ir a la oficina, tengo que hacer unas cosas. Entonces, si usted me quiere esperar ahí, ahí voy a estar. Sí, pero sin demora porque a mí me urge hablar con vos en privado. Ah, no le aseguro nada porque tengo que hacer muchas cosas, pero si gusta esperarme ahí, está bien. Ay, pues que no me vayas a callar, oíste, por favor. No, no. Lo pido yo. Sí, no hay problema. Adiós. Que le vaya bien. Bueno, como nada, se nos fue el tiempo. Si quiere, vámonos y... Y empezamos ahora con lo del... Proyecto. El proyecto. Mira, si quiere, empezamos ahorita con el proyecto. Veamos... ¿Dónde podemos comenzarlo? Sí. Para así ya mejor tener una mejor visión. Luego revisamos el resumen, los cálculos que dejamos ahí pendientes. Así que si quieres empezar y me avisas por el resultado que... Sí, vi bastante preocupado a tu papá. Ajá. Sí, disculpa que te lo pregunte, pero... Sentí un... Bueno, eso, de verlo a él tan preocupado. Ajá. Pero él tiene un problema que... Pues tiene... Vicio y... Desde pequeño... Bueno... Yo siempre lo... Lo conocí por bueno. O sea, desde que nacimos y todo... Mi papá siempre fue borracho. Siempre, siempre. Sí. Y incluso... Él nos maltrataba. Nos trataba... De una manera tan fea, horrible. Nunca... Nunca me dio algo. Si no fuera por mi mamá. Sí, supe que... Que nunca viviste con tu papá, pero no pensé que fueran por esas razones. Sí. O sea, siempre que yo era mi mamá o algo era solo para maltratarla, Por maltratarnos a nosotros. Y hoy de grande me dice... Que le ayude a veces, para algunas cosas. Para lo mismo es el vicio. Yo... Como... No le guardo rencor. Siempre trato de ayudar a lo que pueda. Pero... Eh... Es normal. Así que si quieres empezar y... Me avisas por cualquier cosa. Sí. Yo voy a estar allá también empezando lo mismo. Bueno. Sí. ¿Qué hago? Ajá. ¿Y vos cuándo diablos me pensás pagar? Mira, hace... Un tiempo, un rato, que ya tengo que poner mi hijo. Voy a solventar esa situación. Créeme, que ya estoy apenado. Él me va a prestar un dinero. Es que aquí no se trata de que estás apenado, ¿ok? Aquí lo que se trata es que me debes un dinero, y me lo tienes que pagar. Que sabes que las apuestas se pagan. Sí, pero disculpame, no tengo ahorita, ¿no? Pero sí te prometo que no va a pasar un rato más y te voy a tener ese dinero. Es que no va a pasar tanto rato. Te voy a dar un tiempo para que me pagues ese dinero. Porque yo... Para mí las palabras... Se respetan, ¿oy? Yo se respeta. Diste palabra que me las ibas a pagar ya hace buen rato. Y a dónde está ese dinero, ¿ah? Disculpame, que te hice venir. Disculpame, si a buscarte iba. Sí, pero... Te prometo que ya te lo voy a conseguir. No, mira, vamos a hacer algo. Me vas a dar ese dinero ahora a las 6 de la tarde. Y si no me lo llegas a dar... Sí, sí. Atenerte las consecuencias, ya me conoces. ¿Oíste? Está bueno, está bueno. Ya me conoces. Y no te voy a dar ni un solo minuto más. Porque hay que tener palabra de hombre. Las puertas se pagan, ¿oíste? Sí, yo sé. Ahorita voy a... Ya tengo que resolver eso, ¿ahíste? Fíjate que... Yo venía a molestarte otra vez. Como siempre lo hago. Fíjate que ahora estoy sí en quiebra. Y una vez te voy a decir que me está pasando que... Este... Aquel... El chamacón aquel que siempre... Eh... Le he debido... El dinero y no puedo abogárselo. Crees que me ayudas a... Sí, pero... ¿Y por qué se lo debes también? Te voy a decir, fue una apuesta que hicimos. Y... Un general bastante grande que no lo alcanzo por el momento a pagarlo yo. Y que sí, pues... Me apuestabas ahí, me echabas la... La manita ahí, pues... Mira... Créeme lo que... Yo con gusto... Te ayudo y todo, pero... ¿Cuántas veces no te daba para que pagues la apuesta? Y... Y si ves yo el dinero, no te lo cobro, pues... Vos sos como mi hermano y... No me pesa darte dinero, pero... Creo que... Ha llegado a un punto que ya... Si... No, no sé qué... Qué pasa por tu cabeza y... Y... Bueno, aquelas también me amenazó y... No me da más tiempo que hasta ahora nomás y pues... Yo pensaba... Tenía esperanzas en vos que podía... Echarme la mano otra vez. No podés... Creo que... Por ahora sí, no va a ser posible y... Nada más en que quisiera... Y pues tal vez se sirve también de... Descarmiento para que... No sigas en las cosas y... Y... Y yo sí ya no... No te pienso dar más dinero. Sí... Va, está bien entonces, porque... Que le andas bravo... ¿Para qué tú? Pero que le... Se lo llevan los diablos de bravo. Mira cómo haces, porque... Si no... Está bueno entonces... Me voy a ir... Me voy a ir... A ver qué hago por ahí. Va, está bueno, cuidado. Me voy a ir... Me voy... Me voy... Me voy... Me voy... Me fui... Hijo... Disculpame la visita que... Te hago... Pero... Créeme que estoy en uno de los aprietos... Ya no hay lo que hacer, Ando... A... 화ig化... el maestro que él me está cobrando y no te voy a decir cómo fue pero le debo un dinero y hasta me ha amenazado que no lo pago ahora saber qué pero me andaba buscando entonces mi única esperanza es el bol yo ya fui a molestar a uno por ahí un amigo pero no me quiso hacer ahí el bolanché que mire fuera para usted para su salud o para alguna medicina tal vez sí bueno si lo hiciera pero no es ni para usted sino que es por abastecer ese vicio que usted lo está matando y mira las consecuencias yo lo siento mucho de verdad me duele no poder ayudarle pero tal vez así aprende a dejar todo eso porque si yo le doy dinero ahorita el día de mañana va a venir de regreso con otra deuda tal vez esto le ayuda a que usted ya no ande en eso pero cuánto tiempo no vengo ayudándole con lo mismo vaya eso se hubiera puesto a pensar antes de hacer todo esto así que lo siento mucho pero en eso sí no lo voy a poder ayudar no lo siento de verdad lo siento fuera para usted para sus medicinas sabe que yo aquí estoy para apoyarlo pero para eso no y si vino solo eso se puede retirar porque tengo que hacer cosas para usted saber porque creo que está bien esto muy bien pero es más que lo que está diciendo que ya no está cuando se va a dar la parte de la calle siempre con la compañía que está bien eso sí y la parte de la boca del de la la